Hola a todos mi gente de YouTube, aquí estamos en un nuevo video para este hermoso canal ¿Qué tenemos aquí? Una Yamaha R6 R6, y pues bueno, nos la trajeron porque Bueno, esta motocicleta ya se fue, creo que ya vieron el video Porque obviamente este se sube después que el otro Y nos la regresaron porque Se ahoga cuando le mete full, full, full Al acelerador, entonces, vamos a revisarla Posiblemente ocupe limpieza de carburadores y cuerpo de mezcla Limpiar todo el cuerpo de mezcla Y bueno, pues vamos para allá, así que dentro Intro Ok, entonces Lo primero que debemos de hacer es jalar esto Hacia atrás, jalamos Ya una vez que se levantaron de aquí, vamos a terminar de jalar Por acá, ya salieron Ahí ya se pueden ver que ya salieron Entonces ahora si vamos a empezar a desconectar mangueritas Y todo lo que nos estorbe para sacarlos Dejen veo Atran los chicotes Ha tenido varias mangueritas Que no nos van a dejar sacarlo, pero Ahorita les digo que cosas tuve que quitar Para poder liberarlos Lo más seguro es que también nos van a quitar los chicotes de ahí Pero A ver Ahorita les sigo diciendo que Que más me estorbo para sacar esto Ok De este lado ya lo liberé de aquí Esta es la manguerita que no me dejaba sacarlo Ya lo saqué De este lado de acá no lo voy a poder sacar Porque el cableado Está por encima de los chicotes Ok, entonces me va a tocar soltar los chicotes De acá De la pequeña prensita Si se alcanza a ver por aquí Bueno Son los chicotes que básicamente agarran No se alcanza a ver por ningún lado Ahí se alcanza a ver Ok Esa es la que tengo que liberar Para que Sacar los chicotes Por abajo del cableado Y ponerlos ahora así por encima Como deberían Para cuando toque otra vez Desmontar esto Lo puedan hacer cómodamente Así que Bueno Me imagino que si ustedes lo tienen en orden Pues nomás es cuestión de sacarlo ya de aquí De acá Y desconectar las bases de aquí De los inyectores Y ya Para ponerlo a tener afuera Limpiarlo Ahorita vamos a ver Como están por dentro Ok Yo una vez afuera los chicotes Ya me imagino que ya van a salir Así que Ahí está Y aquí ya salió Acá también también ya salió Yo había salido Ahorita lo voy a sacar Se ocupan obviamente las dos manos Así que déjenlo saco Ok Como pueden ver ya salió Vamos a desconectar esta manguera Y aquí No es que obviamente Se lo tengo que grabar Si no se nos va a olvidar Ya que esta manguera Va hasta acá atrás Únicamente es Esa de aquí Y cuando no nos permite sacarla Entonces tenemos que Desconectarla Para que nos deje Sacarlos por completo Vieron Ya que esta está agarrada El motor creo O alguna toma de aire va a ser Entonces Ya las tenemos por aquí Ya va a ser fácil trabajar Ok Vamos a limpiarlos Y voy a sacar los inyectores Ahora se los muestro No se cuando los tengamos por acá Ahí lo voy a limpiar O aquí en la mesa Ahorita seguimos Ok banda Para que no cometan el error Que yo acabo de cometer Acabo de arrancarle los cables A un sensor Sería estos cables de aquí Y pues bueno Se preguntarán ¿Por qué no los conectaste Antes de? No lo vi Realmente este escondido Está como por ahí Entonces lo voy a enseñar Por acá si se alcanza a ver Ahí Ahí va Ahí está escondido Entonces pues Si ustedes pueden desconectarlo Antes de sacar los corredores Háganlo Porque pues yo no lo vi Realmente está muy muy escondido Miren No se alcanza a ver O sea Aquí a simple vista No se ve Tienes que agacharte Porque está como por aquí Ahí está Ahí se alcanza a ver Ahí está el compadre Entonces pues bueno Mi bandera Pónganse pilas Y yo ahorita esto Lo sé reparar Así que no hay problema Pero pues ustedes Pues ahí echen dato Y pues bueno Ya casi están afuera Pues bueno Va a tocar cortar algo Vamos a corregir un error Miren El arnés Aquí está sujeto Con unos hinchos A la base de los carburadores Esto no debió haber Estado aquí amarrado Porque por eso Se arrancó el sensor Ya que al quitar Los carburadores Este es este arnés Se tuvo que haber quedado Por aquí Suelto No se debió haber Venido junto Con los carburadores Por eso se arrancó Entonces vamos a quitar esto Esto no debe de ir aquí Vamos a tirarlo Uno Y Dos Ahí está Aquí miren Este arnés debe de estar suelto Ya que para que No se arranque El sensor Ok Entonces pues bueno Les explico Donde iban varias mangueras Esta manguerita Tiene un uno Y así como un tipo Batallar para no quemarse Va en la primera toma Que sería la de aquí Y en la segunda toma de abajo Va otra manguerita Que es sencilla No tiene nada Ok Entonces la marqué como dos Ahora Aquí tenemos una toma Y en esta toma Iba esta manguera de aquí Ok Ahí para que la puedan Checar en sus motocicletas Esta manguera iba aquí Yo le puse una flechita para acá Y del otro lado Tenemos otra manguera Acá está Esta manguera de aquí Le puse una flechita hacia acá Ya que esta se conecta Ahí Ok Que también pertenece a Esta Esta crucetita de De conexiones Ahí se está A observar Entonces pues bueno Vamos a seguir desconectando Y No sé por qué Le pusieron cinchos A ese arnés Aunque De hecho Ese fue el problema Por el que se ha arrancado Porque no se debió Haber arrancado Entonces pues ahorita Voy a ver como Como corrijo Ese sensor arrancado Porque tengo que Volverlo a poner aquí Así que pues bueno Vamos a A seguir aquí Entonces pues De aquí Nomás es cuestión De desconectar Este sensor de aquí Y ciertas mangueritas De aquí Vamos a quitar esta base De aquí Esta base Se tiene que quitar Ya que aquí Están los inyectores Y Ya que esta base Apresiona a los Correguladores Aquí se alcanza A los inyectores Perdón Aquí se alcanza a ver Entonces hay que quitar Esta base de aquí Para que deje salir Los inyectores Y obviamente Hay que desconectarlos Les recomiendo Que marquen Cada uno de los conectores Para que sepan En qué lugar van Les recomiendo Que hagan Uno, dos, tres, cuatro Ok Entonces pues bueno Aquí andamos Ok banda Miren yo aquí tengo Estos pequeños conectores Que los vamos a reemplazar Por el sensor original Ya que la El conector original Pues ya no se puede reparar Obviamente Así que la conexión Que quedó aquí arrancada Es esta Ahí le voy a poner Estas pequeñas puntitas Ya que donde se conecta Es de Pequeños Clavijitas Entonces Pues obviamente Le van a caber estos Así que Esta va a ser La reparación del sensor Y no sé si ponerle Poquito silicón Para que no se vayan a oxidar O algo Porque Al momento de retirarlos Nuevamente El día que los vayan a quitar Pues obviamente Se van a volver a arrancar Así que No crean que es silicón Automotriz Me refiero a silicón Transparente Así como Como ese tipo de silicón Ese silicón Transparente Obviamente para protegerlos Y pues ahorita Vemos como le hacemos Ok Posiblemente me toque También alargar los cables Se los voy a alargar Porque pues Están muy cortos Entonces es para que A ningún otro mecánico Le pase otra vez Y pues bueno Vamos a checar esta onda Ah por cierto Ya quite los carburadores O los cuerpos de mezcla O eso Bueno por aquí está Por aquí Y mirenlos Aquí están Todos sucios Cochinos Estos no los tenemos que Voltear de ninguna forma Estos no No traen gasolina Nada No son como los carburadores Normales Tampoco traen agujitas aquí Simplemente La pura membrana aquí Y pues bueno Vamos a sacar los inyectores Vamos a ver en sí Cuál es la que se va a quitar Para que nos deje Sacar esto Ok Miren Este tubito de aquí Viene hasta acá Y viene aferrado A la base de ¿Qué lo está agarrando? Bueno Que lo está presionando Más bien No veo en sí en sí Donde está atornillado Veo que está atornillado Por esas patitas de ahí Pero ¿Qué es lo que lo Lo mantiene ahí? Nomás esto Es lo único que lo presiona No creo Bueno Ahorita checamos ¿Qué onda? Entonces hay que quitar Este de aquí Esos dos tornillitos Quitamos este Para que la barrita Pueda subir Y sacamos los inyectores Los llevamos al laboratorio Les doy una buena limpieza Este cuerpo de aceleración Y ahorita checamos En que estos encuentran Las bujías Y bueno mi gente Adivinen qué Nos sacó a quitar la base De aquí Ya la quitamos Con W40 Un rotomartillo Y mucho esfuerzo Pero ya salió Entonces Al parecer Si esta Esta solerita Que está aquí La que yo pensé Que nomás la sostenía Pues no miren Resulta que está soldada También No parece No parece Que estuvieran soldadas Pero están Bueno no están soldadas Pero ahí como que Están como pegadas Si algo está ahí raro Entonces ya de aquí Nomás vamos a hacer palanquita Para que obviamente Se despegue de los cabezales De los inyectores Porque aquí En la cabecita del inyector Lo que está dentro De este casquillo Trae un pequeño empaque Entonces entra como succión Entonces hay que despegarlo Con un destornillador Algo Hagan poquita palanca Hacia arriba Y ahorita lo sacamos También echarle poquito W40 Para que ayudara A que salga más fácil Y pues bueno Y ahorita vamos a darle Una lavada con gasolina Por afuera Y a sacar las membranas También para lavarlas Con carbocleaner Ah también Hay que sacarle las bujías Porque hay que revisar En que estado están Porque también Eso puede afectar Que la motocicleta Despegue correctamente Ok Entonces pues bueno Vamos a seguir checando esto Ok mi gente Nos tocó Soltar esta solerita De aquí Para que nos dejara sacar El tercer inyector Y mira Ahí les prendo el flash Ahí se ve Que está Un masuro Un suciedad A ver Ahí nomás Los dos O nomás uno Bueno este no Pero este si Ahí trae Ahí está la respuesta Están suciedad Los inyectores Ok mi gente Me están grabando No estaría fácil Tienes que agarrar un traquito Jalarlo con el dedo Con este dedo Esto de aquí Lo demás con los tres Y darle movimientos En los lados Así está Bastante Apretado Madre mía Ahí está Es este pequeño empaque De aquí En naranjita El que no deja que Sale Y el último ya Ahí El último De los moicanos Con la mano Así nomás No lo pudimos quitar Tienes que agarrar un traquito Que se resbalan Bueno Aquí están los cuatro Vamos a llevarlos A laboratorio Y vamos a limpiar Este cuerpo de mezcla Que está aquí No sé Aún no sé Como se le llaman Ahorita voy a investigar Su nombre Porque no son carburadores Ya que no cumplen Con el flotador La agujita El fienzador Nada Simplemente traen Los diafragmas Que son estos Pero Ahora sí Quedan nomás Cuerpo de mezcla Porque mezcla aire Y esto es el ingreso De combustible Entonces No cuentan como carburadores Pero Vamos a decir El cuerpo de mezcla O algo así Ok Entonces vamos a seguir Limpiándolos Y vamos a llevar estos A laboratorio Vámonos Ya chau Bueno pues aquí seguimos Yo acabo de Ir a dejar los inyectores A laboratorio Y miren Cómo van Ya están quedando Súper limpiecitos Están bien mugrosos A ver dinos Cómo Cuánto mugro le salió así Imagino que sí Y le salió Ya no más Qué bonitos Te quedaron Dejad Hijo Y esto ya con los inyectores Limpiecitos Pues Créanme que Esta moto Va a volar gente Si o no Va a volar pelos y plumas Va a volar Entonces pues A seguirle dando Posiblemente Haga un video De los dos que he grabado Así combinadito Porque también A esta motocicleta Le bajamos la suspensión Le arreglamos un montón De problemas eléctricos Así que voy a tratar De hacer Muchos cortos En los otros videos Que hice de esta Para poderse lo agregar En la parte final O ponérselo ahí Mezclado con este video Para que sea solamente uno Y no sean dos Ok Entonces pues Mira nomás Que chula Gente Si Imagino Si Pero ya tenían tiempo Que no Bueno mi gente Pues ahorita Regresamos Ya cuando estén terminando De limpiar esos Obviamente se usa Carbocleaner también Y Pues ahorita Continuamos el video Cuando ya estén Totalmente limpios Y cuando ya tengamos Los inyectores Aquí de regreso Ya que tengo que ir Por ellos a las 3 Es la una y media Más o menos Así que Pues bueno Vamos a seguir aquí Chambeando Y ahí les dejo Mi tundercona Como anda A ver Vamos a acelerarles Para que Para que se vayan felices Vamos a prenderla Está calientita Acaba de llegar Voy a quitar esta Ahorita esta abuela Como está bien calientita Esta moto ahorita Despega Si es que la aceleras Entonces nos vemos Gorda Despídete gorda Dile adiós a la gente Dile adiós Adiós Seguí chambeando gente Y bueno mi gente Pues miren Ya fui por los inyectores Ya nos lo dieron Con su pequeña vaselina Aquí están ya limpiecitos Y empaques nuevos El cuerpo de aceleración Y de mezcla Ya quedó también Perfectamente limpio Entonces El día de mañana Los vamos a armar Los vamos a montar En la motocicleta Ahorita ya no voy a continuar Con el video Por el día de hoy Porque Ya se está nublando el cielo En realidad El cielo se ve así Así se ve Ok banda Entonces Tenemos pronóstico de lluvias Para hoy en la tarde Y mañana En la mañana Así que posiblemente Estaremos armándole el día de mañana Como en la tardecita Más o menos Si mañana no llueve Pues mañana en la mañana Realizamos el video Ok Entonces Pues vamos a guardar todo Porque va a llover Y nos vemos En el siguiente video El día de mañana Para seguir armando Esta hermosa Yamaha R6 Obviamente vamos a probarla Me voy a poner la camarita GoPro Vamos a sacarle Unas vueltas Y vamos a ver Que tal funciona Y si pensaban Que la moto Se iba a quedar Toda desarmada Así con peligro De mojarse Bueno mi gente Siempre que guardamos Una moto La volvemos a armar Nomás semi armada O sea Los tornillos de aquí Ni siquiera se los pongo Y así pues Nomás va a ser mi armada Pero pues así la guardamos Y encima le ponemos Solamente una lona Para que se protejan Así que Nos vemos En el siguiente video Voy a guardar esto Los inyectores Y mañana continuamos Chao chao Y pues bueno Aquí tenemos La bujía de la motocicleta Como pueden ver Tiene un colorcito Así como marroncito Eso nos quiere decir Que está quemando Está haciendo buena Quema de gasolina La bujía está un poco Llenita de aceite Pero pues miren No me embarro los dedos Así que también es Prácticamente normal Entonces la motocicleta Está quemando muy bien Así que vamos a meter Las demás bujías Y ahora si vamos a ponerle Sus inyectores Y sus cuerpos de De mezcla Ok Entonces ahorita Continuamos Cuando ya estemos Montando todo Bueno Este es el orden Que llevaba Las piezas Antes de poner Los inyectores Este de aquí Entonces vamos a focar Este Ese Ese Y cuidado Porque trae unos Círculos De plástico Ese plastiquito De ahí Que se pierden Cuando obviamente Se quitan Y debemos de quitar Estos dos tornillos De aquí Y No me acuerdo Que más tornillos Ah si Estos de aquí De él Creo Si no No acuerdo Creo que si Pues ahorita Vamos a abrirlo Otra vez Este que quito Ah no Perdón Es este Y es otro De por aquí Es uno por aquí Creo que está Atrás de esto Una solerita Ahorita Checamos Que onda O se quita O si se quita Por aquí Mira Estos de hecho Dejé llegar O sea que quitarlos Mira Estos son los Que les decía Que Hay que quitar Que no se pierdan Un poco más o menos Un poco más o menos Un poco más o menos Dos para afuera Para afuera Para afuera Para afuera Para afuera Para afuera Este no se va a quitar Saca que quito Los tornillos De acá atrás Ya hay que quitar Estos no los vayan A perder Ni las rueditas De plástico Luego se pierden Vale que eso Bueno Ya le quitan Los tornillos A este Ya se puede retirar Vamos a sacarlo De otra sortita Lo contó y base Como quieras Vámonos Ya salió Esa basecita De aquí Hay que quitar Este 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 No me acuerdo Si también Este y ese No se los tres Nomás Ok ya que lo tenemos aquí Pues ahora si Vamos a tapar Los inyectores Nos ponen Una pequeña vaselina Aquí Cada vez que la llevamos Al laboratorio De esta patina Y deja Yo me traigo La vaselina De nosotros Ven a decir Ay por qué desperdice La vaselina Que te dan En el empaque No la desperdiciamos Es que es un embarradero Con esto ¿La vas a poner De esa O de la De nosotros Miren 100% para bebés Vaselina blanca Cuida tus nalguitas Esa cara Es la cara De un biker Miren Ya que lo tenemos aquí Nos vamos a poner Vaselina A estos pequeños Empaques de aquí Al momento de meterlos Entonces agarramos Poquita Y Mucho cuidado Con el chale Vaselina Aquí adentro Donde está La esprea Tiene que ser En el puro Empaque de aquí ¿Ok? Así que pues bueno Déjense la pongo Porque si no Lo voy a equivocar Y va a valer Todo esto queso Pues bueno mi gente Muchas personas Obviamente Esto va así Donde estén las patitas Ahí es donde se va a enganchar Esta cosa Donde se conecta Entonces irían así ¿Ok? Muchas personas Les gusta ponerlos acá Y le voy a ponerles este Y es prácticamente Lo mismo Nosotros nos gusta Ponerlo primero aquí Y luego allá Así que pues bueno Nomás es cuestión De meterlos Ya una vez que los pongan Pues iban a quedar Bien sellados Con las gomitas nuevas Así que pues bueno Vamos a instalarlos Sí señor Cachao Cachao Mi gente Pues aquí ya está terminadito Miren nomás Ya con sus inyectores En su lugar Y pues bueno Ahora sí vamos a montarlos Usted Porque luego los tumbo Y nos quedamos aquí en Peñaus No la haga Vámonos Y pues bueno También ya reparamos La conexión del sensor Ahí le puse dos conectores Que vendrían siendo así Como este pequeñito Que vagamente agarra Las patitas De este sensor En la orden que van Ahí le puse un nudito Para que después puedan identificar Y pues bueno Esos son los que Van a los cablecitos del sensor Ahora sí Continuamos con Montar los cargadores También les dejé un poquito Más largo los cables Para que no vuelvan a pasar eso Ni que lo van a arrancar Y me decía Bueno Si le pusiste silicón ¿Cómo lo van a quitar después? Muy fácil En el silicón Se agarra Y vamos a mover poquito a poquito Así a otros lados Hasta que se despegue por adentro Del De este negro Porque obviamente no lo limpie Entonces el silicón Nomás va a tomar la forma Del estuchito Pero Al momento que lo quieran quitar Se angolotean así Y va a salir junto con todo Y la forma del conector Así que Like Ja 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 Bueno mi gente Pues ya le puse vaselina Aquí a las entradas ¿Dónde van a entrar? Los cuerpos de mezcla Porque Si no Pues va a ser muy difícil De ponerlo Ya que estas bases Tienen que ir apretadas Estas no se aflojan Si tú las aflojas Y luego los montas Y luego las quieres apretar Vas a batallar muchísimo Créeme Así que Mejor Así apretadas Ponemos vaselina Y vamos a colocarlo Ahorita les enseño Cómo se pone Bueno mi gente Ya los metimos Primero tienen que posicionar Digamos esta parte de aquí Pero obviamente de abajo Primero en los circulitos De De silicón Y luego ya lo van a presionar De aquí arriba Y de acá abajo Al mismo tiempo Tipo Así va Agarramos el teléfono aquí Primero vamos a meter La parte de abajo De los carburadores Así como inclinados Ya que sienta la base de aquí Vamos a presionar Esta base de aquí Y entre las dos manos Vamos a ir haciendo Este movimiento Hasta que entren Si los carburadores No deciden entrar Los saco Ahí están afuera Entonces primero Monto la parte de aquí abajo ¿No? Enfócame bien Enfócame bien Primero la parte de aquí abajo Ya que están sueltos Sácalo un poquito más Para acomodar Sí, espérame Pero les dejo Les enseño Cómo se mete ¿Ok? Entonces Pongo la parte de aquí abajo Primero Y luego presiono la cabeza Hacia arriba Lo voy haciendo así Lo voy entrando aquí Ya sentí que entro aquí Voy a asegurarme Y en caso de que se pongan Un poquito más difíciles Vamos a poner un trapito Lo doblamos haciendo Dos Y con un martillo de goma Hacemos pequeños golpes Lo pequeñito Nomás para que se acomoden Y volvemos a hacer presión Hacia abajo Ya que nos sentamos Un clic Ya Están totalmente puestos Y la otra forma de asegurarnos Es Por aquí abajo Que nos sigamos Por aquí abajo Híjole No creo que Ahí se va a ver Dejen Busco el ángulo Oh my god Bueno Creo que ahí Se ve que ya está adentro Un ángulo donde se vean Están bien Por acá no se alcanza No se va Bueno Ahí están Ahí se ven que ya De este lado Me faltó un poquitito De aquí Y ahí Entonces ahorita Voy a presionar Un poquito más De este lado Pero pues así Es como se meten Los carburadores O los Cuerpos de mezcla No sé si Déjenme acomodo Todas las mangueras Y me va a tocar Sacarlos otra vez Para poderle pasar Esta manguera Por aquí Donde iba originalmente Entonces lo conectamos Entonces pues bueno Ahorita regreso Ok entonces Ahorita estamos ya conectando Lo que son los inyectores Acuérdense que Enumeramos todos Para que no se nos perdieran Entonces por aquí Tengo El numerado Uno Queda re haciendo El inyector de acá Vamos a tocar Que dice dos Queda re haciendo Por inyectores Aquí Déjame se acomoda Mi gente Entonces tenemos Una manguerita Que va conectada Aquí al sensor Pónsela La uno Luego hay mangueritas Que ustedes también Se les van a confundir Y entonces Estamos revisando Los videos Y nos dimos cuenta Aquí va ahí Entonces Les explico Que mangueritas son Aquí como De una tipo T Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Entonces esta manguerita de aquí Mirense acá Y se conecta como Con un tipo Aquí está Un tipo T de aquí Y se conecta como Mejor acá Esta T De ahí Entonces Les enseño así Para que ustedes Tenían más o menos Un plano de donde iba todo Y pues bueno Ya mangueritas chiquitas No hay Única mangueritas De ese tubo Es esta Y la que va A esta bombita Aquí O va a ser ¿Cómo se llama? Es una volvulita ¿No? Esta Pero bueno Ahí van Ya esta es de gasolina Esta va al tanque Y No Este es de Vacío Este es de Este es de Subción Este es de la Bomba de gasolina Bueno el filtro ¿Cuál filtro? El filtro de aire Esta no es cierto Estaba en el tanque Oh si es cierto En el tanque En el tanque Esta va al filtro Esta va al filtro Yo creo que el filtro También trae otras conexiones Que no No quitamos Pero pues bueno Entonces ahora si vamos metiendo Todo esto Estas mangueras de aquí Yo creo que se van a tener que conectar Ya una vez los carburadores Entrados Porque si no No va a entrar Ni esta Ni la que va acá Entonces primero Vamos a tener que meter Los carburadores Y luego ya conectar Esta manguerita Va a ser un poco difícil Igual que sacarlos Pero todo se puede Y pues bueno Ya montamos Absolutamente todo Ya no nos queda Este que va al tanque de gasolina Este que va también A toma de gasolina Estos dos Que son los sensores Uno de la bomba Y otro del flotador Ah no Están otras flotadoras Bueno Son sensores que trae el tanque Y ya Solamente se nos queda Sería esta 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 Y los dos sensores Házalo poquito Para enseñarle las tomas Que vendré siendo de De aquí De esas meras Entonces vamos a montarlo Y bueno Estamos ahorita Quitando esto Y nomás el cochinero De pura pintura Aquí guardada Mira lo que El problema aquí Es que muchos Cuando pintan el tanque Lo pintan Con todo esto ¿No? Obviamente En todo caso Podrían poner Ya sea aquí Una tirita Así tapar todo esto Con cinta Y con un cúter Se recorta Mero bordo Así Delgadito 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 Y ya Y ya No pasaría eso O en todo caso Le ponen vaselina A toda la base De aquí adentro Todo con vaselina Pintan Toda la carrecería Y ya cuando se termine De pintar Como tiene vaselina abajo Todo se va a levantar Como una pegatina Solamente Todo lo de adentro Pero lo que no tenga vaselina Va a quedar perfectamente Y no pasa esto Lástima que No lo supieron hacer Y pues Era más el cochinero Que si Y bueno Pues ya salió La pintura original Era azul marino El tanque Ahorita le pusieron Una pintura así como Azul Entre cielo Y no se Esta bonito Porque este es el color Original Azul marino Y azul marino Bueno También me dijeron Que hay una capa Pero este se ve Así Así se ve Pero en la cámara Pues lo aclara bastante Y el tanque Pues ni se diga El tanque se ve algo Así A ese tono se ve Entonces pues bueno Y esta pintura aquí adentro Se ve algo así No está tan oscura Está más o menos así Entonces pues coincide Con el color de acá atrás Ok Entonces pues Vamos a limpiar Todo este cochinero Que se quedó aquí Y vamos a sacar la bomba Para una limpieza Pues bueno Lo decidimos Por dejar todo azul Quedar a chilo Y no más Sí señor Sí señor Sí señor No más Bueno Ahí está quedando Ya está No más Cromito Cromito Sí señor Sí señor No más Qué chulada Sí señor Como podemos ver Como podemos ver Allá adentro No se alcanza a ver No creo No más Todo eso Lo tenemos que limpiar Obviamente Entonces pues Vamos a tener que vaciar el tanque Y limpiarlo Ok ya salió la base Ahora sí Ojalá le poquito Ya no más El cochinero Ya no más Esto No más Se trae silicón También se le fue silicón Para adentro No más Acá trae Oh my god No más Mi gente Tienes que buscarle La forma Para que salga Pero Está bien Cochino Y antes que la bomba No se le trabó No más Ok ven Pues aquí tenemos La bomba No la podíamos sacar Porque esta patita Impide que salga Pero con la ayuda De un destornillador Pues nomás Ahora sí que comprimimos Poquitito La patita Para acá Así Y ya Vamos a salir Miren nomás El tanque se encuentra Hasta en eso En buen estado No está oxidado Nomás Pues trae suciedad Pero la bomba Pues sí está Ahorita hay que sacarla De una buena limpieza Y para adentro Otra vez Pues bueno Aquí está la bomba Miren Ahí trae la basura Y aquí Pues todo esto También hay que Hay que limpiarlo ¿No? Este pañalito Y ahorita Lo más seguro Es que saque la bomba De aquí Para poderla funcionar Afuera en un trastecito Con gasolina limpia Que se limpie Le ponemos un poquito De aceite Para que lo ubrique También por dentro La bomba Poquitito Un chorrito Y pues bueno Aquí le ponen Un pequeño mantenimiento A la bomba Para que no Haga fallas después Sino que sigue funcionando Correctamente Como lo sigue haciendo El día de hoy Pues bueno Pues bueno mi gente Ahorita voy a proceder A sacar el sedazo De aquí Y ver si se puede limpiar Porque todo esto Que está adentro Pues es mugre Pero no más La gasolina que tiene Pues la que traía el tanque Ahí tiene una pequeña Y poquita basurita Y el tanque Ya lo limpiamos Ya está limpiecito Súper limpio Lo que nosotros hacemos Para que quede más limpio Es enjuagarlo con agua Que se les pegue todo 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 lo que traiga Se tira Se tira Luego se le saca Todo el agua posible Le volvemos a meter Aunque sea medio litro O un litro de gasolina Se vuelve a enjuagar todo Y se vuelve a vaciar Y ahora si ya podemos Echar gasolina Si le echamos la gasolina Así Con un poquito agua Adentro ¿Qué nos va a pasar? Va a aventar agua Hacia los inyectadores Entonces pues no ¿Verdad? Entonces hay que Darle de dos A tres enjuagues Con gasolina Antes de montarlo Si es que lo enjuagaron Con agua Si no lo enjuagaron Con agua Nomás asegúrense Que no haya ninguna basurita Y pues bueno De acá Ahorita vamos a limpiar El sedazo Lo más que se pueda Hay que quitarlo Con un desarmador Para ver si se puede limpiar Y vamos a quitar el motor Y ponerlo a funcionar Aquí Para que termine De sacar la basura Que tenga dentro Antes de ponerlo En la motocicleta Porque si no Puede tapar los inyectores ¿Ok? Así que Vamos a Echarle ganitas Y Pues ya tenemos Varios proyectos Mi gente Ya tenemos varios proyectos Así que Vamos a darnos Prisita Para que esta R6 Salga rapidísimo Pues ahí va quedando El sedazo ¿No? Ya no me falta Limpiarle un poquito más Pero volteado Yo le doy la vuelta Y como ven Aquí ya se está Limpiando muy bien Así que pues bueno Vamos a hacer Todo lo posible Por revivir esta bomba Y Estamos pensando Seriamente En agregarle Un filtro de gasolina A la manguera A la que va ¿Dónde está la manguerita? Creo que le trae El tanque ¿No? Si no le trae El tanque Le traen los inyectores ¿Dónde está la manguera? Esta Esta manguera de aquí Estaba pensando En agregarle un filtro Aquí a la mitad De la manguera No es recomendable Muchos no lo hacen Porque pues Si puedes afectar La manguera Pero yo Miren Este de aquí Sirve como filtro Para el motor De la bomba Pero La basurita más fina Que se alcanza A pasar Llega hacia los inyectores Y si ahí Le podemos poner Otro filtro Antes de llegar A los inyectores Pues que puede hacer Protegemos mucho mejor Nuestros inyectores Y en caso De que se llegara A tapar la bomba Simplemente Se vuelve a hacer Esa limpieza Pero ya Nos ahorramos Una limpieza Inyectores Así que Ahorita Vamos a ver Vamos a ver Que se puede hacer Por esta Bonita R6 El chiste aquí Es que ya no vuelvo A fallar Nunca más Miren nomás Que bonito quedó Pues ya está listo Para volverse A poner la bomba Ahora nos falta Limpiar la bomba Vamos a sacar el motor ¿Dónde está el motorcito? Acá está Ok Entonces ya la destapó Y aquí nomás Llevo unos pequeños broches Que le aseguran A los demás plástico Y vamos a sacar El motor de aquí Para limpiarlo Aquí en esta cubetita Y que nos termine De sacar todo el óxido Que tenga por dentro también Bueno mi gente Pues miren Ya la puse aquí A funcionar Cada vez que abro la llave Chulada Ya está bomba Si está funcionando bien Así que vamos a echarle Unas gotitas de aceite Ahí así Bon Eso aceite tiene ¿Para qué es eso? Para que todo adentro También se lubrique Es como darle un pequeño mantenimiento Ahí se ve como chupa Todo el aceite Otra vez Ya se lo voy a estar haciendo Hasta que también se quede Toda la basura Que traiga adentro Y esta gasolina Que quede aquí Obviamente no la vamos a No la vamos a usar Que es gasolina sucia Nada más estoy utilizando Para darle mantenimiento A la bomba Ok Entonces dejen Termino de limpiarla Like Bueno mi gente El tanque ya está montado En la motocicleta Nos vamos a hacer una prueba Antes Ya conecté todo acá Está en el cuerpo de aceleración Puesto Ya está todo bien conectado Aún no pongo el filtro Pero ya conecté Mangueritas Sensores Todo, todo Absolutamente todo Ya conecté también la bomba Y le puse una manguera De la toma de gasolina Que esta manguera Por aquí no va a aventar La gasolina Porque lo voy a hacer así Y no se la conecto directo Ya a los inyectores Porque si el tanque Trae poquita agua O algún desperdicio Que llegara a chupar En el funcionamiento inicial Pues nos lo va a aventar afuera Y así no Volvemos a tapar los inyectores Así que El tanque ya está lavado Pero es Vale más ser precavido Para no volver a realizar Toda la limpieza otra vez Entonces vamos a abrir su tanque Vamos a meterle la gasolina Correspondiente Y vamos a hacer que la bomba Funcione como debería Ok mi gente Ya está conectado Así que vamos a encender la bomba Y aquí vamos a ver Cómo va a salir todo Aquí empieza a cargar esta cosa Ok No está abierto el switch Ahí está Ahí está Ahora sí Ya sé que todo lo malo Que traiga la manguera Ahora Espúrcate de una vez ¿Ven ese color? Miren Que les dije Siempre se aguarda poquita suciedad Y todo eso Si va para los inyectores Ahorita Entonces Vamos a esperar Que se limpie Bien 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 Ya que deje de aventar Suciedad Ya lo conectamos A los inyectores Ahora sí Bueno Con eso Es más que suficiente Entonces Con eso Nos damos cuenta Que La motocicleta Ya dejó de aventar Suciedad Unos puntititos Por ahí Pero pues ya garantiza Que ya está limpio Entonces Ya podemos ahora sí Conectarlo a nuestros inyectores Si hubiera alguna basura Por ahí Ya no la hubiera aventado Por acá Entonces ahora sí Dejen conecto directo Estos inyectores Y vemos si la motocicleta Cómo enciende Y cómo funciona Ok Entonces vamos a abrir La bomba varias veces Para que cargue combustible A los inyectores Y también Le voy a Le vamos a abrir varias veces Para que vaya purgando El aire que tenga la manguera No es tanto Para que carguen los inyectores Sino que Estos no son carburadores De hecho en cuanto cargas Luego llegan los inyectores Pero yo lo que quiero Es que Termine de sacar el aire Que tenga la manguera Por ahí Como que este switch Como que ya anda valiendo Creo que ya es suficiente Con eso Ok ¿Qué les parece si Damos Arranque Vámonos Ahí va Ahí va Ahí va Oh my god ¿Qué pasó? Algo se desconectó Déjenme checo Bueno mi gente Pues ya arrancó ¿Saben qué le hice? Le puse poquito carbocleaner Aquí a las bocas Hasta que solita La motocicleta Empezó como a reaccionar 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 Y ya como que reaccionó Y ya empezó ahora si A meter la potencia Como es Y miren Estaba muy acelerada Del último ajuste que tenía Como así funcionaban sucios Pues estaba muy acelerado Pero ya aprendió Miren Ahí está gente Ahí va Con la moto Ya está funcionando Gente Excelente Hola banda ¿Cómo están? Pues bueno Ya nos pasamos A la GoPro Y ya terminé Armar la motocicleta Así que vamos A probarla Y vamos a ver Que tal se comporta Ya le di unas vueltitas Y corre algo brutal Pero debemos de probarla Pasando de 150 Porque es donde Nuestro cliente Nos dice Que la motocicleta Tiende a fallar Así que Vamos a sorprendernos Vámonos por allá Let's go Tiende a fallar Tiende a fallar Gracias por ver el video. 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 Ya quedo. Gracias por ver el video.